Lo más importante que tiene un pueblo, cualquiera, es su memoria, no se puede perder, es decir, sus raíces, las razones por las cuales el pueblo nace. La pieza que hay en la primera planta, al entrar, ya te lo dice bien a la clave. La fotografía en blanco y negro, en un marco modernista, te está diciendo, escucha el pasado. Es una historia de dolor. Hay encerrado una asfixia, un sentimiento de necesidad, de hambre, de estar encerrado dentro de una mina. Cultura nos permite algo que yo siempre repito mucho, que es la capacidad de unirnos a todos. Nos crea ese punto en común. No solo un artista contando la historia de un pueblo, sino también su gente, hablando en primera persona de todo lo ocurrido y de lo que significó para ellos. El mundo de Lidio Rico es un mundo de sensibilidad exquisita, de verdad, de honestidad. Nosotros somos el producto de nuestra historia. El arte contemporáneo de Lidio, en este caso, está ayudando a decirle a la sociedad, oye, escucha tu pasado, que es de donde venimos. Y el presente de hoy es fruto de esa pasada. Proyecto Orados nace de la pulsión un poco del artista, cuando conoce la historia de Minera y todo ese sacrificio, sobre todo humano, que hay detrás del proyecto. Desde Cabo de Palos hasta Cabo de Gata es una misma cordillera, una misma elevación geológica, que está atravesada por unos filones de plomo. Entonces, ya en época romana, la gran provincia de Cartago Nova fue explotada por los romanos. Nos une prácticamente un mismo contexto geológico. Lo que es la región de Murcia hoy en día, o la comunidad autónoma, lo debe en parte a la riqueza que provocó la actividad minera en toda, tanto en la sierra minera de Cartagena de la Unión como en Mazarrón. La región llega hasta el mar, hasta este litoral, hacia esa sierra en cuya entraña había plata, había plomo, había hierro. Y eso ha sido fuente de riqueza y ha sido también sufrimiento en las personas que trabajaron en las minas. Es muy importante no olvidar jamás nuestras raíces, quiénes somos, de dónde venimos. Y si eso lo podemos hacer a través del arte contemporáneo, como lo hace Lidó, deja un legado y da también una forma de entender quiénes somos y quién es nuestra historia. Ha habido un olvido general en la sociedad y estamos volviendo desde el año pasado a recuperar precisamente esa memoria minera para volver a poner en valor toda la cultura, toda la vida, todo lo que rodeaba a ese sector económico. Que haya museos que te recuerden cuál ha sido el origen y cuál ha sido el proceso de creación de una ciudad completamente de cero, que aún hay muchos casos, pues me parece que es una alegría y una buenísima noticia. El proyecto Orados tiene sentido porque estamos hablando de una comunidad. Podemos hablar de Cartagena, de La Unión, de Mazarrón, pero al final es todo lo mismo. Cuando estábamos preparando la exposición, cuando él venía a documentarse, recurrentemente me decía, eso tengo que escribirlo. Y luego te das cuenta que Lidó es un artista plástico, pero antes que eso, es un pensador y es un escritor. Un escritor que luego da forma y volumen a esas reflexiones y a sus textos. Tiene la capacidad de no dejarte indiferente. Yo creo que eso en el mundo del arte es algo fundamental y en un artista. Es muy singular esa emoción que él quiere, ese contacto que él quiere tener. A mí lo que más me ha impresionado de él es que es la libertad que tiene de creación. Yo creo que la obra de Lidó lo que tiene es que es auténtica. El público detecta la impostura de inmediato. O sea, te podrán dar luego el palico en la espalda, pero no vuelve. Las emociones te dan un golpe. Hay mucho fondo, muy oscuro, pero que parece mucho la pena ser conocido. La geología de Mazarrón es una geología volcánica y la forma de trabajar que tiene Lidó también es una forma de cierta manera volcánica. Su proceso creativo hace que trabaje con su propio cuerpo, que a veces sufre, a veces duele. Él se ha quemado las manos haciendo parte de esta exposición. Esa lucha que Lidó refleja muy bien con sus manos y con su cabeza, en la resina que hacen que el personaje esté continuamente luchando con su interior. Y es uno de los artistas contemporáneos más importantes que tenemos en este momento. Procura siempre sumergirse dentro de la temática sobre la que está exponiendo y lo ha hecho sin duda. Lidó aquí ha conseguido, dentro de esa franqueza que él usa, mantener un punto que la población es capaz de disfrutar el arte contemporáneo como ellos mismos quizás nunca hubiesen pensado que iban a ser capaces de hacer. Cuando Lidó propuso este espacio, yo entendía que él quería hacer un diálogo también entre el arte contemporáneo y el mundo clásico, que además es la fuente de inspiración de este proyecto. Dádiva, son puñados de pasado que aprietan una memoria olvidada. Son fragmentos de tiempo encapsulados en un gesto. En Dádiva, los escenarios flotan paredes hasta reventarse en pretéritas aristas. Dádiva, o liturgia de una química que abraza remotos episodios. En Dádiva, la antigüedad es oprimida hasta escurrirla en gotas de presente. En Dádiva, la resina endurecida al punto de mármol, en vetas de profundidad, luz y sorpresa. Instalar esta obra artística en diálogo con el Museo del Teatro Romano, que es uno de los museos más importantes de la región de Murcia y además de los más importantes a nivel arqueológico en cuanto a la cultura romana, ha sido muy importante para la exposición y también para ese diálogo por el diferente público que ha pasado por allí. Es uno de los museos más visitados, no solo de la ciudad, sino de toda la región. En la concepción del museo se planificó esta sala, esta sala de exposiciones temporales. La primera impresión es, bueno, ¿esto qué es? Y después empiezan a mirar, a ver las manos, a fijarse en los detalles. 253 piezas donde el artista pone en valor diferentes elementos de la historia romana que engloba el museo en sí, mezclando arqueología y arte contemporáneo en muestras gestuales del propio artista como manos, con diferentes elementos que conjugan esas piezas. Para algunos visitantes, como vienen a un museo, que saben que sobre todo hay historia y arqueología, pues se sienten como arqueólogos que están viendo qué hay ahí en esas manos, qué piezas están destacadas. Ha cogido a lo mejor un retrato de Cayo Lucio, pero ese a la vez ha cogido una barra de pan o ves una torreta de las minas. El artista hace al final el rol de arqueólogo, de recolectar, de traer de ese pasado al presente toda la historia en torno a la ciudad, al museo y a la minería en sí como práctica profesional. Ha hecho esta conexión que al final es un poco esa memoria horadada donde por un lado tenemos a un teatro que sale de las entrañas de la tierra y también esa plata que sale de las entrañas de la tierra, donde durante muchos periodos ha sido la riqueza de toda esta zona, tanto en la época clásica como luego en el modernismo. Yo creo que él tiene una serie de fetiches que lo acompañan a lo largo de todas sus exposiciones, a lo largo de su tiempo. Lo despoja de todo lo superfluo y lo deja reducido a la mínima expresión. Indaga mucho, investiga mucho y luego hay mucha comunicación. Hace diferentes excursiones a los enclaves, habla con la gente, con los cronistas. A veces Mariano y yo decíamos de broma, hay que tener cuidado con lo que se dice porque puede coger una idea y dar la vuelta a todo. Te das cuenta cuando alguien no solamente entiende lo que estás diciendo sino que entiende lo que quieres decir aunque tu capacidad de expresión no sea lo suficiente como para hacerlo bien. Inmediatamente se sumerge en su mundo y es capaz de llegar a esto. Este pueblo no existía en 1860, se crea gracias a la minería, a la actividad minera. Vinieron gente de todas partes del mundo, sobre todo de Andalucía y sobre todo de la parte de Murcia a crear una ciudad entera desde cero. Necesito temple para entonar la voz antes del cante, cantineos y farfulleos para afilar los tercios del verso de mi copla y cuando sitúe el tono que marca la guitarra te salpicaré con mi voz rajada. Entonces pelearé con la voluntad de mi garganta y si esta no fuera suficiente me arrancaré los brazos, la cara y hasta el corazón si fuera necesario para dibujar en tus oídos los machos de todos mis palos. El filón y el duende, ¿no? El filón es cuando se encontraba el mineral y el duende es esa magia que viene y es cuando uno disfruta de lo que está haciendo. Eso lo ha reflejado muy bien con ese espíritu, esa mezcla entre el dolor y la esperanza porque la minería es dolor, aunque también es esperanza y el flamenco también refleja el dolor, pero es esperanza y alegría. El artista aquí nos habla de todo lo que tiene que ver con el cante de las minas, con el duende y con esos puntos que fueron relevantes en el pueblo como es el Museo de la Minería y la Casa del Piñón que era el antiguo museo del cante de las minas. La única mina que queda abierta aquí en La Unión es el festival del cante de las minas de La Unión. Creo que es una de las identidades más profundas que tiene la ciudad de La Unión. Yo creo que hacía falta una exposición que sacara a la luz toda la parte más de lucha que hubo de los mineros en el interior de las minas por sacar adelante sus familias, por sacar adelante su vida. Toda La Unión es minera, la mires por donde la mires. Sus monumentos, sus edificios, todos, absolutamente todos, encuentran su explicación en el hecho de que La Unión tuvo una eclosión minera durante más de un siglo. Hubo aquí mucho dolor, pero también mucha esperanza y todo eso Lido ha sabido recogerlo de una manera espectacular en su exposición. Recopila material fotográfico que utiliza en una serie de diferentes platos modernistas. donde se cuenta esa historia y toda la idiosincrasia de la cultura minera y de la memoria. Toda esa historia escondida, toda esa parte de nuestra esencia, de la esencia de la gente de La Unión, muy desconocida, que Lido la saca a la luz y te la pone delante para que tú la interpretes, para que tú saques tu propia conclusión, para que tú aprendas y lo incluyas entre tus recursos naturales. Llega mucho al público porque lo hace desde su propia piel, utilizando su cuerpo y eso genera un vínculo muy importante con la presencia y con el ser humano cuando trata su obra. Es exquisitamente sencillo y lo entienden y ves como personas ajenas al arte contemporáneo se emocionan. Él lo dice mucho, a mí me encanta, te tiene que dar un golpe. Además, yo creo que tiene que ayudarte a pensar y a comprender. Es un impacto visual grandísimo. Hay una verdad encerrada en cada obra. Ha sabido captar esa historia de la minería y nos la devuelve en forma de arte contemporáneo, de su lenguaje particular que yo creo que es universal. El propio título es un juego de palabras maravilloso. El prodigio es el nombre del filón más prodigioso, probablemente uno de los mejores filones que ha dado la minería española. Y estaba en Mazarrón y fue el motor de la economía durante mucho tiempo. Y impensado, en este caso hace una llamada a la mina impensada, el lugar donde sufrió el accidente minero más importante de la historia de Murcia, con 28 fallecidos. Todavía resuena el aleteo de tu martillo sobre la bóveda de mis entrañas. Nadie supo decirme la causa que te desterró de este mundo. Y yo, en mi sin vivir, culpo a los golpes que recibiste en aquel derrumbamiento impensado. Solo necesito escuchar el batir de esas palabras para saber que no te ha sido nunca, que vuelas a mi lado eternamente. Cuando llegó la propuesta de Lido, lo tuvimos clarísimo que tenía que venir a este espacio. Se ha hecho con esta exposición lo que nunca se había hecho. O sea, se han abierto en canal dos edificios mineros. Se han intervenido por una exposición que, de alguna forma, desde la contemporaneidad nos retrotrae hasta la génesis de los propios edificios. Hace aproximadamente dos años, el actual alcalde, el equipo de gobierno, el ayuntamiento, tomó la iniciativa de restaurarlo. Y, precisamente, se ha inaugurado con la exposición de Lido. Y ha quedado un local impresionante a efectos de dinamizar la cultura de la población. El casino es una muestra, un poco el hito arquitectónico que simboliza ese crecimiento económico de Mazarrón. Y Casas Consistoriales, donde se puede ver la segunda parte de la muestra, recoge aquellos hitos más significativos que tienen que ver con la historia, con leyendas y con esos mitos en torno al espacio y a lo que significó la minería para el pueblo. Creo que es la metáfora preciosa que justo esos dos espacios, 130 años después, se den la mano con el arte contemporáneo de Lido. Esta época es una época apasionante, alucinante. Desgraciadamente, tiende todo al olvido. Tenemos que rescatar esta memoria, esta historia de Mazarrón, que fue la que catapultó a esta sociedad. Y nos sentíamos obligados a ir devolviéndonos poco a poco la deuda que teníamos, como decía antes, con los mineros, no con la minería, con esas personas que han entregado su vida, su sangre, su sudor. Te puede hacer sentir la tortura, te puede hacer sentir arqueólogo, buscando en los paisajes, te puede hacer sentir el dolor, te puede hacer sentir tantísimas cosas. Además, y él lo recoge muy bien en esta exposición, incluía el oneroso trabajo de los niños en las minas. Los niños trabajaban en las minas, su tamaño reducido les facilitaba el poder penetrar en las galerías más angostas y realizar unos trabajos que no podían trabajar los mayores. Entonces se les trataba prácticamente como burros de carga. El espectador que llegue y se aproxime por primera vez a ver esta obra se queda impactado, pero conecta inmediatamente con esa realidad. Para mí esta exposición marca un antes y un después, precisamente en el reconocimiento y puesta en valor de estos mineros de Mazarrón. Para mí es un hito, para mí es una de las grandes exposiciones que ha recogido Mazarrón, digna de estar en cualquier museo de arte contemporáneo del mundo. Y encima tenemos el lujo que se ha hecho ad hoc para Mazarrón y es un tributo a la memoria minera de este pueblo. Para mí no puede ser una comunión, como decía antes, mejor. Lo que queremos es que el público haga suya la experiencia, se meta en esa piel de los que vivieron la historia, de los que trabajaron por la minería y de los protagonistas del relato. El arte llega mucho más al espectador, de una forma mucho más directa. Trabajar desde el corazón para ofrecer este regalo, este diálogo. Si el artista es capaz de expresarlo como hace Lido en una simple obra, puedes llevarle al espectador toda esa historia escondida, toda esa parte de nuestra esencia. Ha sido una nueva experiencia para poder conocer la minería según Lido Rico. Y de alguna manera es devolverles también ese trabajo, ese esfuerzo y ese sufrimiento que también se refleja en estas exposiciones porque creo que es de los trabajos más duros que deben existir. Y la verdad es que he disfrutado de ver cómo diferentes personas sacaban diferentes conclusiones de la misma obra. Ha traspasado la personalidad del artista y ha hecho suyo precisamente ese entrí minero del municipio, de las personas y lo ha plasmado en cada una de las obras que hay en esta exposición. Nunca antes habíamos visto hacer una exposición en torno a la minería desde el arte contemporáneo y es fundamental que la obra diera que pensar y es indudable que eso sí se ha conseguido. Yo he visto personas llorar porque han visto el dolor y han sentido el dolor. O sea, el estómago se te encoge. Así que eso me parece absolutamente, dentro de lo doloroso, precioso. De eso se trata. Yo creo que no deja a nadie indiferente, ¿no? Te crea un montón de emociones que pueden ser de alegría, de tristeza, de reflexión. Y, en definitiva, ese es el objetivo de una obra de arte y eso es lo que nos hace sentir, Lidó, emociones. El mágico fluido musitaba sobrecargas de mineral y muerte a toneladas. También del plomo cinierro que peregrinó hacia la luz durante décadas desde las vísceras de la montaña. Necesité convertir el pasado en agua para purificar recuerdos. Así, pude sumergir la memoria de todos mis padecimientos hasta rugarlos y desprenderlos de mi alma. Así, pude sumergir la memoria de todos mis padecimientos hasta rugarlos y desprenderlos de mi alma.